Por estos días hablamos de la pirotecnia, hablamos de los problemas que trae frente a las mascotas, frente a las personas que tienen algunas patologías como pueden ser, por ejemplo, autismo, Alzheimer, Asperger y demás. Por eso hoy quisimos hablar con una de nuestras vecinas, Andrea Masek, que está en línea con nosotros y nos quiere contar un poco acerca de cuál es la realidad que vive una persona con todas estas patologías. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Lucio Portete saluda. Andrea está hablando con nosotros porque tiene un hijo que tiene estos padecimientos. Contanos, Andrea, cómo es vivir una Navidad con esta situación particularmente. ¿Qué tal, Lucio? Buenos días. Sí, sí, mirá, es muy triste la verdad porque la gente, Nahuel, se altera, toma nueve pastillas a la mañana, nueve a la noche y se pone tenso, puede convulsionar por ponerse nervioso, aunque esté con la medicación. Porque él se empieza a cerrar sus puñitos y dice que la terminen, que la terminen, dice. Andrea, contanos un poquito, para poner en conocimiento a la gente que nos mira, ¿cuál es la patología que afecta a Nahuel? Nahuel tiene epilepsias y tiene autismo y tiene retraso madurativo y tiene esquizofrenia. Es un cuadro complejo. Complejo, sí. Bien, y esta situación, ¿cómo la vivís vos como mamá? Y te pone mal, te pone mal porque tenés que estar conteniéndolo y si no directamente hay que darle una medicación que se le dice el rescate para que él se pueda dormir y no escuchar los cuetes, pero no puede disfrutar de brindar a las 12 de la noche en familia. Claro. No sé si es una situación compleja. Andrea, ¿cómo se vivió esta última Navidad? Dentro de todo acá en la zona, que yo vivo en 6.60, entre 15 y 16, no hubo uno que otro, se escuchó a lo lejos, pero a él le afecta. Pero bueno, conteniéndolo, viste, y te digo, ya en otras Navidades nos ha pasado que le hemos tenido que dar la medicación antes de las 12 de la noche y al no poder disfrutar dentro de su cuadro. Él es consciente, o sea, es un momento de lucidez, él está consciente de que, bueno, que es una Navidad, que es un cumpleaños, que, ¿entendés? Pero él se altera mucho, así que, bueno, esta Navidad no se alteró tanto, pero ya empezaron a tirar esas porquerías, dice él, viste. Claro, claro, claro. Eso es basura. Nosotros queríamos hablar contigo porque, si bien entendemos o queremos creer que aquellas personas que tiran pirotecnia explosiva, por ahí no tienen mascotas, porque sabemos que a las mascotas les afecta particularmente, y, bueno, y no hay, digamos, una puesta en los zapatos del otro. Pero en el caso de cómo afecta a las personas, imaginamos que en algún punto este tipo de testimonios debe generar algún tipo de concientización, por decirlo de algún modo, para que, bueno, tomemos acción y, por ejemplo, cuando llegue el primero de enero a las cero horas, bueno, antes de prender un explosivo, bueno, pensemos que en el otro, en nuestro par, se puede dar una afección muy grave. Hay mucha gente que ni sabe quién es el vecino que tiene al lado y qué problema tiene, o el que tiene a dos cuadras o a media cuadra y no sabés qué problema tiene, porque cada uno, por ahí, vivimos en nuestras casas y algunos por ahí, los que tenemos más allegados, sabemos qué problemática tiene cada familia. Claro. La gente, lamentablemente, es inconsciente. Repetíme, como para cerrar y llevar este mensaje a la gente que, bueno, que tira pirotecnia en el barrio, ¿qué dice Nahuel cuando llega el momento de la pirotecnia? Empieza, perdón, cuando empieza a sentir los primeros ruidos, empieza a cerrar sus puñitos y a decir que terminen, que terminen, que ya están tirando esa basura, te dice él. Claro. Sí, sí, imagino que para una madre, para la familia debe ser, tenemos algún problema de conectividad, pero bueno, imaginamos que para la familia debe ser una situación realmente preocupante, alarmante. Bueno, se cortó un poco la transmisión, pero bueno, queríamos cerrar con eso, ¿sí? Este mensaje de Nahuel que dice que terminen de tirar esa basura porque les afecta realmente y porque sería de buenas personas ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro y tener consideración. Si por ahí no tenemos mascotas, si no podemos evaluar el daño que le hace a los animales, bueno, al menos poder pensar en las personas. Esperamos que tengan un hermoso comienzo de año, pero siempre sin pirotecnia. ¡Suscríbete al canal!